Cerca de las 15.30 horas se suscitó uno de los primeros enfrentamientos entre civiles armados y elementos del Ejército Mexicano en las inmediaciones del poblado Paredones en la Sindicatura de Jesús María, en la zona norte de la ciudad, donde en enero del 2023 Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, fue detenido. En la zona centro de Culiacán, ciudadanos intentaron llegar a sus casas, lo que provocó que el transporte público se saturara. Las clases en la Universidad Autónoma de Sinaloa fueron suspendidas. El gobernador Rubén Rocha Moya hizo un llamado a la calma y la Secretaría de Seguridad Municipal descartó enfrentamientos en la zona centro y sur de la ciudad. Esta jornada de violencia ocurre minutos después de que la Fiscalía General de la República informara que dos días antes del presunto secuestro del Mayo Zambada, Ovidio Guzmán, hijo del Chapo Guzmán, fue excarcelado de una prisión en Estados Unidos. Desde el pasado 9 de agosto, la Embajada de Estados Unidos en México confirmó que el hijo del Chapo sigue bajo su custodia. Ovidio, lo que puedo confirmar es que están detención en los Estados Unidos, no en la calle, están en prisión.